¡Suscríbete al canal! La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos asuntos. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Aún no veis alzaos con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas, Tess? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Bueno, querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira, eran unos don nadie. No importa lo que importa. Es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. El punto de control 5 está bien. Solo unas horas hasta el toque de queda. Démonos prisa. ¿Esperabas en serio? Me han dado los papeles esta mañana. Me han seleccionado para tareas en el exterior. Qué putada. Se supone que los soldados se ocupan del exterior. Les diré eso, tío. Atención. Los ciudadanos deberán estar en el interior. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debe de haber escaseado otra vez. Vale, vale, adiós. ¡Al suelo he dicho! ¡No he hecho nada malo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Hazlo! Parece que cada vez hay más gente infectada. O sea, cada vez más gente se está escabullendo. Nos he conseguido poderes menos. No deberíamos tener problemas. ¿Por qué no? Vale, puedes pasar. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. ¡Largo de aquí! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Luciérnaga! ¡Esperante por ahí! ¡Se está mal de fuego! ¡Joel, vamos, venga! ¡Póximo odiso! ¡Deberán abandonar la zona circuncante inmediatamente! ¡Atención! ¡El puesto de 4 o 5 estará cerrado hasta próximo odiso! ¡Todos los civiles deberán abandonar la zona circuncante inmediatamente! ¡Venga! 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 ¡Se acabó el camino fácil! ¡Cúrate bien! Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que Robert se fuera. Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estuve ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene. Estaba preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. Marlene está buscando a Robert. ¿A ti qué te parece? No me gusta. Debemos encontrarlo antes que los luciérnagas. Somos nosotros. Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Mi rastro de militares infectados. Es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Buena suerte ahí fuera. ¡Dios! Este lugar es un caos. Tendrían que tener cuidado con lo que tiran aquí abajo. ¿Hagas el aire? Cojamos nuestras cosas. Poca munición. Pues no lo desperdicies. Vale, Texas. Impulso. ¿Listo? Sí, señora. Venga. Venga. Vamos. Vale. Vamos. Ten cuidado Siempre lo tengo ¿Es una pregunta con trampa? Hacía mucho que no salía afuera ¿Cómo te fueron? Pues yo soy de los románticos ¿Tienes recursos? ¿Y la escalera? Tiene que estar por aquí, en algún sitio ¡Lo tengo! Bien, tráela aquí Da más primero Dama, creo que te has equivocado de persona Todo es relativo Por aquí Por aquí abajo ¿A ver aún tendrá nuestras armas? Por su bien Espero que sí Cuando recuperemos nuestra mercancía Todo será más fácil ¡Espera! ¡Esporas! ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez Deben salir de alguna parte Está hacia el culpable Ahí está el culpable No hace mucho que murió Creo que podríamos pasar por aquí ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado ¡ fashioned de nada! Coloca Calma Calma ¡Dios! Cuidado, cuidado Ayuda Se ha roto la máscara Ya No 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 dejes que me convierte Por favor ¿Qué quieres hacer? Vamos. ¿Cómo quieres hacer esto? ¿Qué quieres hacer? Vale, ya no quedan más. Eso espero. Regresemos a la ciudad. ¿Qué quieres hacer? Se infectaron cuando intentaban entrar en la zona. Con todo lo que la gente se queja de ella, y hay un montón de pobres idiotas deseando vivir dentro. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Detrás de ti. Cubre la entrada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer?